¡Eeeh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Están intentando robar aquí? No, no, no. Estamos tratando de abrir. Es diferente. Ajá. ¿Y sus llaves? ¿Por qué quieren robar? Esto nos perdió. No, muy sospechoso, muy sospechoso. ¿Y tú estás así vestido? No sé, pero están muy malandros. Y tú, llenos de tattoos y no sé qué tantas cosas. Y aquí dice carnacín y aquí carnacín. Está muy raro esto. Espérame, espérame. ¿Cuál era tu tren? ¿Estás insinuando que estoy robando? No estoy insinuando, estoy comentando lo que estamos viendo. Porque soy de carnacín, ¿crees que no tengo dinero? Hijo de trabajo en Oxxo. ¿Qué? ¿Tú crees que yo no tengo dinero? Yo soy emprendedor. A ver, ¿qué haces? Emprendedor, güey. Bueno, ¿y por qué estaban...? ¿Y la llave? Se quedó adentro. Se quedó adentro, carnán. Ah, lo están intentando abrir. Claro, claro. Ah, es que parece otra cosa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pensamos que era otra cosa. No juzguen, no juzguen. No, disculpa, no quería ofender. No, no, no. O sea, no solo es una disculpa, carnal. O sea, arrodillate, no sé. Sí, la metas. Es una falta de respeto esto. Sí, porque te aseguro celulares chachales deben... ¿Y eso? ¿Claro? Claro. Grábalos, grábalos, grábalos. No, no, no. Grábalos, grábalos, grábalos. No, no, no. Tienes un iPhone. Tienes un iPhone. Tienes un iPhone. No te preocupes, carnal. Ya veo que tienes un iPhone. Ese es el que acabas de tumbarse. Digo, ese es el que acabas de sacar el cópel. Sí, ese es el que acabas de sacar el cópel. Ok, ok. Aquí los policías nos están molestando. Los pelanás, veanlos. Saludos a todos. Confirmo, confirmo. Veanlos. ¿Su nombre, señor, cómo se llama? Saludos, no, no. ¿Su nombre, señor? No, 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 bueno. Gracias, gracias. Dale, dale, dale. Cuidado. Cuidado, dale. Cuidado, dale. Cuidado, dale. Pelanás. Sí, que tal que le lleven maestras, wey. Casi nos agarran. Más por poquito, ¿verdad? Pero vamos a arreglarlo, wey. Trae lo mejor. Más a la fiesta. Dale, dale. Dale.